En fin, balance del año, curiosidades o caprichos del destino. Justo hace un año tuvimos el anterior encuentro con medios. Han pasado exactamente 365 días. Fue el 3 de junio del 2021, donde terminamos una temporada muy dura con el descenso a la LEP, con el bendito COVID, con unas pérdidas muy importantes y comenzamos un proceso de refundación, regeneración y cambios profundos en el proyecto. De hecho, hoy es el año uno más un día de Ivonne Muñoz como director general del club. Aitor Uriondo se incorporó el 15 de junio y a partir de ahí comenzamos todo el proceso de cambio. No fue sencillo y siempre tienes que ensamplar los equipos. Había muchas dudas con agentes y con el entorno con respecto a cómo iba a responder el club al desafío y teníamos unas líneas marcadas claras de que la apuesta deportiva iba a basarse en jugadores de Ipúzcoa y que el cuerpo técnico también queríamos que estuviera basado en gente local. Ya fuisteis viendo el premio a la llegada de Lolo, del resto del staff y la apuesta por jugadores de casa. Yo creo que en los últimos años siempre hemos tenido un mínimo de tres en la plantilla y ese ADN guipuzcuano, esa referencia, ese grupo de gente de la casa que siempre te tiene que dar un plus pues es un santo y seña que el club va a mantener y que va a formar parte del ADN de los próximos años. Hemos tenido la mala fortuna de que este año, pues Xavi Beraza ha estado lesionado gran parte del año, también Xavi Beraza se recuperó de la lesión, tuvo el tema del COVID persistente que no le dejó recuperar bien en gran parte de la temporada, pero bueno, ya digo que esos tres o cuatro o incluso cinco jugadores locales es algo que el club va a mantener. El comportamiento, por ser francos, había presupuesto y plantilla para entrar en playoff y era el objetivo y el objetivo no se ha cumplido, con lo cual a partir de ahí no podemos estar satisfechos del resultado. Es una pena que muchos de los mejores partidos del equipo se han llevado a cabo fuera de casa y no tanto en Illumbe y al final el no entrar en playoff yo creo que nos ha dejado a todos una sensación pues agridulce y no podemos eso dejar de mencionarlo o esconderlo porque es una realidad. A partir de ahí la idea del club era en este año tratar de movernos mucho en el área social en pasos que quizás no han sido... es una labor del día a día. Hemos llevado a cabo más de 50 acciones sociales, hemos firmado convenios con seis clubs de la provincia, hemos firmado con ONGs y asociaciones con más de 20 de ellas, prácticamente en todos los descansos de los partidos firmamos un acuerdo que después se ha ejecutado y es una labor oscura, callada, pero de acercamiento a gente del entorno, no solo al mundo del balocesto, sino de ONGs o de asociaciones que llevan a cabo una fantástica labor social entendemos que el Búzcoa Vázquez como instrumento y motor de cambio y de ayuda pues teníamos que llevar a cabo una labor. En ese sentido aquí os vamos a dejar y os enviaríamos a todos los que queráis por correo electrónico un resumen de la memoria social y de todas las actuaciones que ha llevado a cabo el club. Y luego con respecto a la parte económica, nosotros tenemos la máxima ambición pero debe partir de la sostenibilidad y de la realidad. Y el club, es decir, que este año va a dar resultado positivo, vamos a tener superávit y era un ejercicio duro de contención de gasto que era imprescindible hacer si queremos que este club pues siga teniendo futuro. Vamos a hacer 20 años en septiembre y estamos dando los pasos para que el club pues pueda seguir cumpliendo otros 20 sin dramas y sin histerias. A partir de ahí podemos confirmar que el presupuesto del año que viene, que vamos a destinar una plantilla, va a ser superior al de este año y dentro de que es una liga que se va, se está demostrando que cada vez es más difícil y más competitiva. Descienden equipos como Andorra, que yo creo va a tener un presupuesto, están hablando de mantener prácticamente la mitad de la plantilla de la gente que tiene en ACB. Burgos desciende también con un gran equipo, vamos a ver quién, cuál es el segundo equipo que asciende, pero bueno, Girona o Estudiantes, alguno de los dos se quedará. Valladolid, el equipo de baloncesto, teniendo en cuenta que el equipo de fútbol ha extendido a primera división, pues también tendrá más recursos. Valencia, cada vez lo están haciendo mejor. Alicante ha comprado un fondo de inversión que también ha entrado en el equipo de baloncesto con una inversión adicional. Cáceres va a recibir una ayuda extra de la diputación. En fin, que la competición está subiendo y cada vez es más exigente, con lo cual nosotros no podemos quedarnos atrás, más bien al contrario, hay que seguir siendo ambiciosos, pero ya digo, partiendo de la sostenibilidad y del sentido común. Yo sé que esto no es fácil y que cuesta verlo y que cuando eso no se trasladan resultados en la cancha, pues a todos nos es mucho más difícil levantarnos el lunes y seguir trabajando. Pero estamos aquí, insisto, para hacer un proyecto cercano, socialmente responsable, sostenible y que promueva el baloncesto con tranquilidad en la provincia. Ojalá que cada vez esa labor que vamos haciendo se vaya traduciendo en resultados también en la cancha. El club está trabajando en renovaciones de los jugadores que consideramos claves para el futuro del club y esperamos en los próximos días poder hacer anuncios de los mismos. También estamos trabajando en un acuerdo con clubes de la provincia que podría dar lugar al más importante acuerdo del baloncesto masculino en Limpuzco en los últimos, os diría que casi desde la fundación de Limpuzco Basque. Y también espero en los próximos días anunciar algo al respecto. Ese acuerdo iría vinculado de la llegada de un nuevo patrocinador para esa labor de relación con los clubes de la provincia. Y bueno, yo creo que en el mes de junio todo esto quedará comunicado y sellado. Y a partir de aquí me pongo a vuestra disposición para lo que consideréis. Muchas gracias. Bueno, Acunsa seguiría, es un nuevo patrocinador para esa relación con los clubes de la provincia y para este acuerdo que estaría ligado a esa actividad de formación y de ayuda a que se favorezca el baloncesto desde que los chavales comiencen. O sea, estaría ligado a esa actividad específica. Por parte de Acunsa la idea es que continúe este tercer año, pero estamos también explorando posibilidades de aumentar nuestro patrocinio. Entonces, en ese sentido, tenemos ahora conversaciones abiertas y ahí tenemos que ser ambiciosos y acercar más empresas y más instituciones al busco abasto. Bueno, eso te diría que desde el punto de vista económico el curso ha sido sobresaliente por el superávit que hemos tenido, por la reducción de la deuda, porque todos los jugadores y si todos los agentes están pagados perfectamente al día, seguimos reduciendo la deuda del pasado y tenemos ya los puntos encaminados para que el año que viene el presupuesto y el gasto deportivo, que al final es lo que queremos, no queremos gastar en limpiar cosas del pasado, queremos todos que el dinero esté en la pista para que nuestros aficionados disfruten. Entonces, en eso también, sin perder la cabeza, pero están también puestas las bases para conseguirlo. ¿Se puede cifrar en cuánto va a subir el presupuesto de la persona de Ecuador? El presupuesto de la plantilla, el global no, pero en presupuesto de la plantilla yo creo que el juego rondará un 20%. Yo creo que dentro de que era un nuevo comienzo, me parece que la separación de las dos áreas ordena mucho el juego. Al final tú tienes una persona que está orientada en lo deportivo y tienes otro perfil que está orientado a otro tipo de tareas. Dentro de que afortunadamente tenemos la suerte de que Aitor Uriondo entiende muy bien la parte económica y la parte de los mensajes y el trayecto de fondo y que Ivón también por su experiencia anterior pues también entiende deporte y sabe que esto es un equilibrio. Nosotros no podemos pretender, como primemos solo lo económico en una reducción de deuda, vamos a matar la parte deportiva. Esto sabéis que es un equilibrio. Y este año, digamos, ese trípode social, deportivo, económico, pues lo económico ha ido muy bien, lo deportivo, pues yo entiendo que ha faltado, ha faltado. Pero yo creo que se han complementado muy bien, están trabajando muy bien y para mí ha sido una gran... Yo como presidente estoy encantado. Dice, le diría otro día a Aitor Uriondo que lo fácil era bajar a jugar al basca, en relación a mantener la cabeza del juego, la parte del entrenamiento, que sea el triunfo. ¿Cuál es la valoración de este año en él? ¿Cuándo es el triunfo y de cara al futuro? Lo he comentado alguna vez. Para mí es uno de los retos más importantes del club. Y no hay una respuesta certera o absolutamente determinada. Ya lo hemos dicho alguna vez. ¿El gasca te ayuda a nivel deportivo? Sin duda. Metes mil personas ahí y está caliente. Pero, insisto, yo sé que este año puede que... No, puede no. O sea, te deja un sabor amargo el final. Pero si el club quiere crecer, no podemos estar solo con mil personas. Me he repetido hasta la saciedad. Yo creo que después del ascenso con Porci, primer partido contra el Betis de ACB, 1.400 personas en Iyumbe. Es evidente que es un desafío. Si la apuesta del club fuera a estar los próximos 25 años en la Leboro, te diría que nos deberíamos de ir al gasca y ya está. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es iniciar un camino de reconstrucción, de redefinición. Y ojalá que Iyumbe, con las intenciones que tiene el ayuntamiento y la diputación, pues los accesos sean mejor, se pueda hacer más accesible y sea más fácil para la gente el subir. Pero tenemos que ser conscientes de que debemos mejorar. O sea, el diputado básquet debe mejorar en la actuación que lleva a cabo en el día de los partidos. O sea, tenemos que ser capaces de cada día hacer un evento, más allá de que se juegue un partido de baloncesto, que rodeemos mejor el espectáculo. Y a eso esperamos también destinar más recursos y más actividad el año que viene. Si le preguntas a un jugador, te diría que va a preferir el gasca. Esto es evidente. Nosotros como club y pensando también en la afición, pues la apuesta es Iyumbe. Y luego tampoco me gustaría dejar de mencionar que cuando nosotros tomamos la decisión era agosto del año pasado y que tampoco teníamos muy claro el tema del COVID. Y lo que sí era cierto es que en agosto del año pasado hubiéramos dejado, en aquel momento, solo 600 personas hubieran podido entrar en Iyumbe. O sea, que parte de los abonados ni siquiera hubieran podido entrar. Y nosotros tenemos la responsabilidad de la violación de tomar decisiones pensando no en el corto plazo, sino en el medio y en el largo. En lo económico, bien o muy bien, lo has comentado. En cuanto a asistencia de público, comentar en uno de los socios es la gran tarea de gente del ser humano. Totalmente, totalmente. La asistencia ha sido... O sea, tenemos que crecer mucho en asistencia. Es verdad que ha habido una tendencia en general en todos los espectáculos deportivos encerrado, donde a la gente le ha costado mucho volver, ¿no? En todo el estado, me da igual que sea voleibol, balonmano, incluso baloncesto, ACB. A la gente le ha costado volver a los espectáculos cerrados. Pero es verdad que nosotros tenemos que... Esa labor social que estamos llevando a cabo se tiene que traducir en que más gente vaya a ver baloncesto. No podemos estar satisfechos con la gente que ha acudido a IUMBE. Tenemos que seguir creciendo y eso es un... Para mí ahora es sentadas las bases de la parte económica, tenemos que crecer en lo deportivo y, sobre todo, tenemos que crecer en la parte social. ¿Y algo que se hace a jugar en IUMBE es, meramente, la ambición del Club de Crecer? Es la ambición del Club de Crecer. ¿Es el ayuntamiento? Bueno, el ayuntamiento... En esto hemos ido de la mano con ellos. El ayuntamiento... Van a tener que reformar. Hay que reformar el Gasca y hay que reformar IUMBE. Y nuestra apuesta era ir de la mano con ellos para que IUMBE sea un sitio vivo y accesible. La llegada de la pista nueva estaba orientada a ese paso. Pero, insisto, vamos de la mano con ellos. Pero es la propia decisión del Club la que nos lleva a tomar la decisión de estar en IUMBE. ¿Es el momento que, efectivamente, no se ha respondido? Digamos que es más fácil... El Gasca es más sencillo. Es más fácil y ayuda en lo deportivo. Tampoco creo que en la vida tengamos que buscar lo fácil y lo sencillo. Muchas veces hay que optar por lo difícil y lo complicado. Y, en este caso, la decisión más ambiciosa es jugar en IUMBE. Al 95 jugaremos en IUMBE, sí. Dice que en la temporada de la pista deportiva, no voy a entrar entre ellos en la defensa excepcionalmente. ¿Cuál es la relación de Lolo? ¿Cuál es la relación de este año en la que llevamos a mirar también a un grupo técnico de Portugal? Sí, vamos a ver. Yo creo que Lolo ha hecho un... En cuanto al trabajo de los jugadores y al día a día de los entrenamientos y a la labor, no podemos estar más contentos. Y cómo se ha ensamblado también la llegada de Lolo, de Jorge, Eugenio como preparador físico y responsable de alto rendimiento. En fin, toda esa parte se ha ensamblado muy bien. Yo te diría que desde que yo lo conozco y sin desmerecer otros, o sea, que hable bien de unos, no sé que hable mal de otros, pero ha sido el año desde que yo lo conozco que ha habido mejor ambiente entre el primer entrenador, segundo entrenador, preparador físico y la gente del staff. Y eso es bueno. Y un motivo de esperanza. En ese sentido, pues contentos. Ahora, tenemos que ser capaces de dar más en la pista y que lo que se haga en los entrenamientos se refleje después en los partidos. Esto no va de entrenar muy bien y jugar de aquella manera. Hay que competir bien y morder. Y dentro de que no podemos echar en cara a nadie el esfuerzo desempeñado, pero hay que poner corazón, hay que poner hambre y hay que tener intensidad siempre. Entonces yo creo que el primero que no está contento con los resultados es el más frustrado. Seguro que es Lolo con cómo hemos terminado. También el equipo era más reconocible, yo creo, a comienzo de temporada de lo que ha sido después a final de temporada. Tú siempre piensas que cuando comienzas a trabajar, que luego vas a crecer. Y ya digo que en marzo, cuando yo tenía la esperanza del equipo volara y terminar muy bien, pues el equipo se nos cayó. Y eso es una realidad que es achacable a responsabilidad de todos. Desde el presidente al capitán de la nave en este caso, que es Lolo. En las últimas conferencias, el señor Nelson siempre nos ha escribido hablar de ACB a CESO 79. Ahora has hablado de que es el club que es de 25 años, es el anécdolo, pero todavía quedan muchos. Hay que tener paciencia para que este equipo pueda generar para el acceso de ACB. ¿O es ambicioso de cara a un proyecto de dos o tres años? Tres años no es descartable. Pero va a depender de lo bien que trabajemos y de que vayamos todos juntos. Yo creo que un gran ejemplo de éxito es Granada. Granada lleva muchísimo tiempo trabajando, ha estado en Leporo. Recuerdo que hace tres temporadas, a comienzo de la... En octubre del 19, nosotros jugamos contra Granada en el segundo partido de liga y nos ganaron. Ese año terminamos ascendiendo nosotros, pero tú veías Granada en un pabellón espectacular, que aquí no tenemos, y 8.000 personas en la pista, con una labor que vienen haciendo desde mucho tiempo atrás. El paso que va de ahora a Granada de ir a la ACB, yo no sé si se mantendrán o no, pero desde luego tienen las bases de afición social, de apoyo institucional, de apoyo de empresas, como para que vayan a la ACB con garantías. Nosotros estamos a nivel social lejos de ahí y esa es la labor de regeneración que cuesta. Claro que no es descartable que en un playoff de repente te puedas meter y des la campanada, pero, insisto, con 1.500 abonados la ACB no es realista. Me parece que no es realista. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que trabajar con la máxima ambición, la máxima humildad. Tenemos que ser capaces de poder mirar cara a cara a todos los equipos y ganar a todos y competir con todos, pero, insisto, lo que veremos es que la gente disfrute de ver baloncesto en directo en Guipúzcoa, que el equipo sea amable, que transmita y, a partir de ahí, el tiempo y la ayuda de todos es donde vamos. ¿También has mencionado el tema de los agentes que no tienen mucha confianza? Yo también digo que empezáis de menos 10, en el actual. ¿Tan claro que está dando antes el tema de relación con los agentes de los agentes de los agentes de los agentes de los agentes? Vamos a ver. Cuando llega un grupo nuevo a trabajar, yo entiendo que puede haber dudas con respecto a ver dónde va... Primero, a ver dónde va esta gente. O sea, tienes el factor sorpresa. Y después, cuando pudieran existir deudas con determinados agentes o deudas con determinados jugadores, pues la gente no te trabaja igualmente. Entonces, a partir de ahí, resueltas las deudas antiguas con jugadores, resueltas las deudas con agentes, en vía de resolución todo ello y con una apuesta tranquila y razonable por parte de la dirección deportiva y de la gerencia, pues esas dudas se han ido disipando. No quiero decir que antes estuvieran muy mal. Lo que sí digo es que el efecto de la sorpresa y la situación de deudas dificultaron. Y el año pasado, determinados agentes, cuando tenían que ofrecer a un jugador, pues la primera llamada, y yo lo puedo entender, pues a lo mejor iba a Coruña o a Palencia o a Palma antes que a Donosti. Bueno, la relación sobre todo ha sido conmigo y con el director deportivo, pero sobre todo conmigo en el día a día. Panko también, la situación del COVID afectó, de hecho, vamos, no lo comentamos, pero hubo dos veces que ya a partir de ahí en el aeropuerto, pues una hija subió positivo y se volvió a complicar todo. Y ya al final nos fuimos emplazando para esta temporada. Como sabéis, la ayuda de Panko, del patrocinio, este año fue de 80.000 euros, que es la segunda más importante que hemos tenido en el club. Y pronto anunciaremos alguna otra cosa. Nos hubiera gustado tenerle aquí, pero no ha sido posible. Pero va a seguir colaborando con el club. ¿Y el tema de derechos de la televisión, ¿aumenta la sucesión de la aplicación, aumenta el año que recibe los clubes? No. ¿O no tiene el exceso? Ahí se queda. Hay un año más de contrato que lo tiene la Liga Sports, que él paga a la Federación Española y la Federación Española nos da el dinero a nosotros. Y el montante que recibe la Federación va a ser el mismo. O sea, que ahí nos quedamos como estamos. ¿Pero la Federación Club es tan contentos? No. Desde luego nosotros no estamos nada contentos. O sea, necesitamos recibir más dinero. Yo entiendo que no es fácil, pero sí creo recordar la cantidad, puede ser 18.000 euros. 18.000 euros de derechos de televisión. ¿Son los derechos? Aparte de la previsibilidad, porque entiendo que la plataforma está bien. Sí. Es que la palabra, pero es decir, nosotros ahora tienes el alcisto, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no es la televisión. No es lo único que voy a decir en un canal, pero la visibilidad está bien reducida. Totalmente, sí, sí. Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene la Federación Española. Y ahora me meto en otro charco. Pues sí. La selección masculina y femenina es una maravilla. Y les genera cantidad de ingreso económico y de visibilidad durante los veranos. Pero durante el año tiene una competición como la Leporo, que es suya, que está creciendo en interés, porque eso se ve de cómo la gente aumenta el seguimiento en redes sociales y en la propia asistencia en otras plazas. Y es una liga, para el que le gusta el baloncesto, súper competitiva, súper equilibrada. Y yo creo que merecería que la trataran mejor, en definitiva, y que alguien apostara más por ella. ¿Qué es lo que tiene? ¿Alguna autonómica o un canal, si tuvierais alguna opción, ¿sabría la posibilidad que aparte de Marilas, no se vea la posibilidad de que los partidos en el sector? Bueno, ha habido algunas conversaciones, pero es complicado. O sea, en algunos sitios, quiero recordar a Alicante, Ceuta, sí que la televisión está muy involucrada y muy directamente relacionada al equipo de baloncesto. También son plazas donde a lo mejor no tienes tanta oferta local. Aquí es más difícil con toda la competencia que hay. Sí, Nacho, te grabamos la temporada de la plantilla. ¿Pasó? A ver si es un jugador. ¿Parecida de este año, si hay que dar un salto más y que sea algo diferente, que haya un perfil de jugador que es tan delicioso, porque suele, ¿qué idea hay? Bueno, claramente, por empezar, si quieres, por la parte que ha sido más dura, en el puesto de cinco tenemos que reforzarnos mucho, mucho, y el equipo debe de tener algo más de físico, y ahí está orientado una gran parte de la decisión. Y luego, en las posiciones de uno y dos, yo creo que no va a haber muchas sorpresas. Y a partir de ahí, pues en la de dos y de tres, queremos gente valiente, que no le queme el balón en las manos y que sea muy competitivo. Y en fin, o sea, gente ganadora. Otra de las reflexiones, ¿no? También de mirando las decisiones tomadas en el año pasado es que la gente que tenía experiencia en LEP al final de la plantilla no era tanta. Desde Lolo, que para empezar venía de ACB y que no había sido ni siquiera primer entrenador, era segundo entrenador, ha tenido que adaptarse a... Afortunadamente, se le complementó muy bien porque Jorge Álvarez ha hecho un magnífico trabajo y conocía muy bien la LEP, pero bueno, Lolo era nuevo en la posición de primer entrenador y nuevo en la categoría. Y de los jugadores que hemos tenido quitando los locales, prácticamente ninguno conocía la competición. Dentro de las decisiones a tomar, de posibles incorporaciones, probablemente trabajemos en la línea de trabajar con gente contrastada en la Liga. Quería comentar también que desde el punto de vista económico propondremos en las próximas semanas una ampliación de capital para ayudar a sanear las cuentas del club y seguir mejorando nuestro balance. Eso tendréis también noticias en los próximos días, pero la idea es acometer el proceso, comenzar en julio y culminarlo a lo largo de septiembre-octubre. Gracias. 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 Gracias.